Cada día en nuestras ediciones les informamos sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el mundo, donde los casos de contagios ya casi alcanzan los 3 millones. María Esther Ordóñez con los detalles. El coronavirus ha causado la muerte de más de 207 mil personas en el mundo y los contagios casi alcanzan los 3 millones, mientras algunos países se preparan para ir gradualmente terminando el confinamiento al que decidieron acudir como medida para evitar la propagación de la enfermedad. En Estados Unidos, el número de muertos supera los 55 mil y los casos confirmados son más de 900 mil. En Italia, las autoridades han informado que se prepara para salir de la primera y más extensa cuarentena contra el coronavirus en Europa, donde los muertos han sumado 26 mil. Solo se ve superado por Estados Unidos en el conteo global. El primer caso local de Italia se registró el pasado 21 de febrero. Otra nación europea muy afectada por la pandemia es España, donde las autoridades reportaron este lunes 331 nuevas muertes, lo que elevó a 23 mil 521 el total de decesos, según el informe brindado por el Ministerio de Sanidad. En ese país, después de seis semanas de confinamiento estricto, este domingo fue el primer día que las autoridades habilitaron la salida de los niños. Sin embargo, esto fue tildado por muchos españoles como irresponsable, ya que aseguran no hubo control en la medida. Este lunes, Nueva Zelanda informó que le ganó la batalla a la pandemia al registrar mínimas infecciones diarias. Así lo dijo la primera ministra, Jacinta Arder, a pocas horas de dar los primeros pasos hacia el desconfinamiento. Según el reporte de este lunes, hay solo un nuevo caso confirmado para un total de 1.122, y otros cinco sospechosos, así como un nuevo fallecido, con el que las víctimas fatales suman 19 entre los 5 millones de habitantes. Por su parte, Vietnam comenzó este fin de semana a levantar su cuarentena, una de las más estrictas del mundo, pero que parece haber contenido el avance del COVID-19. Según los datos oficiales, el país asiático fronterizo con China tuvo algo menos de 300 contagios y ninguna muerte. Las aglomeraciones de personas continúan prohibidas y se fomenta el uso de mascarillas y el distanciamiento social, mientras se ha permitido reabrir algunas empresas. Por otro lado, medios locales en Alemania han informado que 11 millones de mascarillas que llegaron de China llegaron en mal estado. El dueño de una empresa importadora dijo que llegaron con los filtros en mal estado y con las cintas rotas. La misma situación fue denunciada por el Departamento de Salud de Canadá, que reveló que un millón de mascarillas KN95 adquiridas a China resultaron defectuosas. No cumplen las normas federales de calidad para su uso contra el coronavirus y, por lo tanto, no se distribuyeron entre el personal sanitario. María Esther Ordóñez, Acción 10.